Hola, ¿con una tapita de ensaladilla y una cerveza? Enseguida, señor. Este productor y realizador de televisión es un apasionado de esta joya gastronómica... ...que estamos seguros que a nadie se le escapa su procedencia. De Rusia, de Rusia. Su amor por ella le ha hecho crear el observatorio de la ensaladilla rusa... ...para ponerla a salvo de las nuevas tendencias. Nosotros preservamos la esencia, como le decimos nosotros, de nuestro manjar. Su iniciativa, que también tiene como ingrediente el humor... ...no para de ganar adeptos en las redes sociales. Entonces, cualquier amante de este plato puede participar. Como a todo el mundo le gusta la ensaladilla, todos queremos, de alguna forma... ...pues formar parte de esta familia que es el observatorio de la ensaladilla rusa. Esencia que pasa por respetar sus ingredientes. Patata, mayonesa y después está gamba de atún... ...y después también en la de atún se le puede incluir lo que son zanahoria... ...búo duro y pimiento morrón. Pero hay otros que no puede llevar, asegura, como la lechuga, tomate... ...maíz, aceitunas, pepinillos o alcaparras. Y una lista bastante importante de ingredientes que están utilizando... ...sobre todo ahora con la muda de los gastrobares. También se subraya, es importante, su presentación. La mejor forma no es utilizar sacabolas, sino es utilizarla al desprecio. Es decir, con la pala, que es lo mejor. Y su poquito de magonesa, algo tan sencillo como natural. Pues, que la disfruten.